La Unidad Ambiental del Ministerio de Salud realizó inspecciones en los comercios de alimentos ubicados en el campo de la Feria de Nueva Concepción para verificar la limpieza y el orden de los productos. Cuando están las fiestas patronales, nosotros como Unidad de Salud y el Área de Salud Ambiental realizamos las visitas con el objetivo de garantizar que los alimentos que se comercialicen sean de la mejor manera, de calidad para prevenir lo que son las enfermedades de origen alimentario. Ahorita pues andamos dando lo que son las charlas educativas sobre la limpieza e higiene en cada uno de los establecimientos y lo que es la presentación del manipulador, porque eso influye mucho también para la hora de manipularlos. Y así como también la limpieza en cada uno de ellos, el control de los desechos sólidos comunes, que tienen que ser dispuestos adecuadamente. Además de la revisión, se le dotó a los comerciantes de alimentos de Puriagua para desinfectar frutas y verduras, entre otros usos que este posee. Siempre nosotros repartimos lo que es el Puriagua, sabemos que esa es una solución a base de agua, corriente y sal. Este es un desinfectante para lo que son las frutas, verduras, agua potable, y así como también las mesas, utensilios de cocina se pueden desinfectar, para así proteger lo que son los alimentos y como repito, garantizar lo que es la inocuidad de los alimentos para el consumo de la población que nos visita en esta época de fiesta. En la charla se les informó a los encargados de la elaboración de los alimentos la responsabilidad de mantener el cuido en sus comercios, pues de esto depende la salud de sus clientes. A mí me parece muy bien porque es algo que aprende uno a tener aseado, por las muchas enfermedades que uno tiene que evitar, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiene que hacer, tener todo en orden, limpio, aseado, todo. Según informó el encargado de la unidad ambiental, en términos generales, los expendios de comida cumplen con las medidas necesarias para comercializar alimentos. Pero es importante a la hora de comprar tomar en cuenta la higiene del lugar y así evitar enfermedades. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.